Hola, yo otra vez, despeinado pero tranquilo. Gente, muchas veces me han preguntado por qué la historia no funciona. ¿Cuál es el error? Y me he dado cuenta, se me lengua la traba, que en muchas ocasiones le prestamos una atención brutal al protagonista, pero brutal. Unos detalles, mucho diseño de personaje, que si la historia, que si los superpoderes, que si los amigos, que si... Y la historia, para que sea una buena historia, necesita algo más como protagonista, y es un antagonista o villano. No siempre es lo mismo, pero ayuda. Entonces, los quise ayudar recordándoles que el villano, primero que nada, es la sal de tu historia. Si le echas muy poco, quedas oso, y si le echas demasiado, quedas alado. O sea, todos los extremos son malos. Entonces, decidí buscar y encontré tres estereotipos de villanos, que son explotables para tu historia, y te los voy a explicar rapidito para que los puedas aplicar en tu historia. Y así, échale la cantidad de sal correcta a tu plato. El primero es el reflejo, que es un villano reflejo. Un villano reflejo es un villano que es básicamente exacto al superhéroe, o al protagonista, pero tiene una pequeña diferencia que lo hace tener una distinción irreparable, y por esto siempre van a estar encontrados. En los cómics de Marvel, el más famoso de estos casos es Magneto, Back in the Day, no ahora. Magneto y Profesor X son exactos, aman a su gente, los ven como la cosa más importante, lo que quieren es ayudar, lo que quieren es que están tranquilos, pero Magneto ve las cosas desde un punto de vista más radical. Como se dan cuenta, esos dos personajes son idénticos, sacando ese detallito, que Magneto por su backstory es un poquito más drástico que Profesor X. Es bueno tener un personaje reflejo porque, primero, es fácil de llevar a la historia. Segundo, es bien fácil de entender para el lector. Y tercero, es algo que puede crear una escena de encuentros bien interesantes, porque como están parejos, van a tener peleas largas, discusiones largas, o interacciones largas, sin llegar a ser aburridas. El segundo estereotipo es la amenaza inminente, que es esto. Este es un poquito más complicado. La amenaza inminente es el tipo de villano que, primero, rara vez se ve físicamente en la historia. Es un villano que tú sabes que existe, el lector sabe que existe, el protagonista sabe que existe y le teme. Sabe que cuando lo tenga de frente, sus días van a estar contados. Otra forma de ayudar a que este tipo de personaje sea mejor es que tú no vives el villano de esta amenaza inminente en primera persona, o en segunda persona, o en tercera persona. Tú la vives en lo que los escritores llaman personaje secundario. Es una persona, por ejemplo, el personaje más brutal de esta cuestión, de este ejemplo, es el innombrable de Harry Potter. Es un personaje que nadie ve, básicamente nadie conoce, pero al mencionar su nombre todos tiemblan. Y de hecho, hasta el protagonista sabe que sus días pueden estar contados si se encuentra con él. Esto se le puede añadir un chispito más de pique si hace que esta amenaza inminente esté amarrada a un valor de superhéroe o del protagonista, por ejemplo. En el caso de Voldemort, ellos saben que está atado a Harry Potter y que está atado al progreso de mago de Harry Potter. Entonces Harry sabe que mientras más progrese como mago, más cerca va a estar de enfrentarlo. Y esto a él lo asusta, es parte de su evolución como personaje. Este tipo de personajes son buenos para historias largas y para historias de muchos detalles, porque vas a tener que revivir los sentimientos con este villano cada vez que usa un personaje secundario. El tercero y el que más es usado y abusado y que por algún momento y por alguna razón en la actualidad es el más querido o yo no sé ni cómo explicar esto, es el villano protagonista. ¿Qué significa eso? El villano protagonista es cuando el villano es el protagonista de su historia, que es básicamente un héroe que hace cosas malas. Por ejemplo, Tony Montana en Scarface. Es el protagonista de la película, la lleva, lleva una dinámica completa como si fuera protagonista, pero es malo, es una persona mala, es una persona inescrupulosa, es una persona ambiciosa. Tiene mil cosas negativas, pero nos identificamos con él porque realmente lo que lo mueve es su deseo de progresar. Este protagonista, villano protagonista, en lo personal, yo creo que es para historias cortas e historias que tienen muy poco desempeño literario. ¿Me explico? Si tú lo que quieres es hacer un cómic y hacerlo en cuatro issues, y una historia cortita y buena, pues haz esto. Porque tú te fijas, los protagonistas villanos no son longevos, no son historias larguísimas. Tú no ves, por ejemplo, un cómic completo así de científico de issues de este personaje, simplemente son miniseries o series bien cortas. Y el personaje, el protagonista villano, simplemente es para demostrar un punto, para una crítica, para, no sé, realmente es muy utilizado. Por ejemplo, últimamente, como Deadpool, Joker, ¿quién más? Todas las series estas de Narco, Narco México, Narco Guaraguer, y este tipo de cosas. Yo en lo personal pienso que el villano tiene que ser más fuerte que tu protagonista, pero no en fuerza física, sino que tiene que ser una amenaza que gane. O sea, si tú escribes una historia y el villano pierde desde el primer encuentro, ¿cuál es el uso? O sea, no es un villano, es un estorbo. Un villano es un personaje que va a estar con ese protagonista creciendo paralelamente. Por ejemplo, Lex Luthor y Superman serían unos buenos ejemplos en Anglissown. Y esto tú lo ves, por ejemplo, con mucho cómic local. Que hacen unos personajes principales brutales. Y los villanos, pues, salieron el primer cómic y ya le ganaste. Entonces, ¿qué hiciste? Ya no tengo una por segundo, entonces tú no vas a estar creando un personaje, un villano cada cómic. O sea, eso no se hace desde los 20. Pero creo y pienso que en varias historias que he leído, independiente, incluyendo las de mi país, Puerto Rico, el punto más débil que tienen es ese. Que el villano no es una amenaza, no es un reflejo, no es un protagonista. Simplemente está ahí para que el protagonista tenga alguien a quien ganarle. Entonces, si de verdad tú quieres que tu historia tenga éxito, tienes que darle un poquito más de cariño a ese villano. Y un consejo que te voy a dar es que escribas un villano que tenga características que todo el mundo quiere y se identifique con ella. Voy a explicarme un poquito porque eso está un poquito complicado. ¿Tú quieres hacer un villano que cuando la gente lea tu cómic o tu historia, la gente piense, ¿él está mal? ¿Realmente él está mal? ¿O es que no es como que no entiende? Un ejemplo de esto, y mucha gente va a entender, es por ejemplo en el video de la banda musical Rammstein, de H. Bill. Ellos entran a un banco, creo que es, y esto fue mucha gente de la Casa de Papel. Y le están brindando un homenaje en el video por lo que hicieron, por lo que lograron. Pero lo hicieron porque realmente la gente se identificó con que los personajes que ellos estaban haciendo en ese video eran como gente harta del abuso de los políticos, del abuso de la gente, de las altas estratas, de estas cuestiones sociales. Y eso siempre va a ayudar a que la gente busque más tu historia, porque si se identifiquen con el villano y con el protagonista, y tienen esa duda ambigua de que estoy con el bueno o el malo, tienen más telés para que lean. Gente, esto no lo hago porque yo me creo que sepa más que nadie, lo hago para compartir lo poquito que sé con ustedes. Y en un futuro no muy lejano, ¡Dominan los cómics en Hispanoamérica! ¡Dominan los cómics en Hispanoamérica!